por la Copa Mundial de la FIMA SUB-17. Como siempre, les estaré dando el orden de las preguntas conforme vaya avanzando la atención a medios. Iniciamos con Caracol Televisión. Muy bien, Fer. Se viene una final donde vamos a enfrentar a España. Un equipo que enfrentamos en el primer compromiso de la fase de grupos. Para entonces perdimos eso de pronto una motivación especial de quererse sacar la espinita. ¿Cómo lo ves en este momento el poder enfrentar a la Roja? Pues la verdad, sentimos igual como el escomote del equipo una satisfacción muy grande. Por lo que podremos disputar una final del mundo. No tanto por lo que, digamos así, por decirlo, revancha. Sino que una final no la juega, digamos así, toda selección. Nosotras nos hemos ganado el privilegio de estar ahí. Y pues nada, a ganar. Fer, ustedes todavía están en el colegio. Ustedes todavía están estudiando. ¿Qué es cómo están haciendo? ¿Le va a poder echar a mandarle un saludo a los profes? ¿O cómo está haciendo ahora las tareas y todo? No, pues los profesores me apoyan mucho. Igual pues yo estudio solamente los sábados. He acelerado, estoy 10 y 11. Y pues nada, siempre me... Pues están ahí pendientes de cada que jugamos. Y pues me dicen solamente que cuando lleguemos de acá, pues... Que pida los talleres y ya. ¿Y las tareas? Pues las hago cuando llegue. Si, porque este trabaja es imposible. Win Esports. Fer y Vanessa Palacio de Win Esports. Estamos muy felices de estar aquí, viviendo este momento soñado para todos los colombianos. Y la verdad es que vamos a ver este compromiso también ante España. Sabemos que sí hay una revancha de ese primer partido. Pero también hay aprendizajes. ¿Sí? Porque algo pasó que por eso España se quedó con ese primer partido. ¿Qué les ha dicho el profesor Pañamo? ¿Cuáles son esos errores que no se pueden cometer? Pues la verdad, pues hemos estado trabajando en las fallas que hemos tenido. Pues en cada errorcito que tuvimos en el primer partido, pues de antemano seguimos preparándonos de la mejor manera, pues para salir con todo a ganar el partido que viene. ¿Y cuáles son esos errores de pronto que les ha dicho el profesor Pañamo? Porque además algo pasa con la selección de España y es que rematan los partidos. ¿Cierto? Tiene esa posibilidad de cambios, de refrescarse un poco en cuanto a nómina. Pero en la mayoría de partidos casi que ha tenido victorias. Los goles han llegado en los últimos minutos. Entonces de pronto les pide un tema de concentración, de manejar cargas, de no excederse, de más inteligencia. Pues él nos pide mucho lo de la inteligencia. Pues ya cuando esté finalizando el partido, pues si no podemos con las laterales salir, pues aguantar, tratar de aguantar y siempre se ha visto que termina rematando el partido ya en 90 más, ya acabándolo. Entonces pues también es tema de concentración y pues nada, no vamos a salir más concentrados esta vez con todo. José Alberto Ortiz, Caracol Radio. Gracias, buen día para todos. ¿Qué análisis han hecho desde el punto de vista estadístico, digámoslo así, de 15 puntos, Colombia logra 10, España 12, está muy parejo en cuanto a hacer los goles a favor y goles en contra? ¿Han hecho ese análisis con el profesor para estudiar evidentemente tanto las fortalezas como debilidades de un lado y otro? Pues hemos tenido entrenamientos de tácticas y pues nada, ahí estamos. Mi profesor obviamente nos habla de todo, pues antes de enfrentar a un rival, nos da puntos y pues nada, ahí seguimos. Buenos días para todos, para todos los colegas. La selección española en el primer partido del Mundial Sub-17 femenino, ¿cómo marcar a una referente, a una jugadora como lo es Vicky? En este caso la selección española como tal, teniendo en cuenta las fortalezas que tiene la selección de España, y ustedes, aplicado a lo que hacen ustedes con el profesor Pañagua. Muchas gracias. Pues no, nada, al igual que hay jugadoras referentes en el equipo de ellas, pues también nosotras tenemos jugadoras referentes, estamos muy mano a mano, y pues nada, todas somos por igual, ¿no? Pilar Velázquez, Revista Semana. Hola, un saludo para todos allá en la India, también para nuestros colegas que nos representan súper bien. Solo quiero preguntar algo, no me voy a ir ni por la táctica, ni por la estrategia, ni por los análisis. ¿Qué mensaje le enviarías a Colombia? Acá estamos absolutamente paralizados e ilusionados con ustedes, la gente está madrugando, cuando las plazas de mercado se llenan, los colegios a los niños les ponen televisores. ¿Cuál es el mensaje de las jugadoras de la selección Colombia para nuestro país, que por primera vez, e históricamente, llega a una final de una Copa del Mundo gracias a ustedes? Un abrazo. Pues nada, primeramente es un orgullo igualmente para todas nosotras, y pues también nos sentimos orgullosas de entregarle esto al país, que es por primera vez en la historia. Y pues nada, como un regalo. Ya. Oscar Darío Sánchez, Activa Deportes. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes, Tuluá. Yo quiero saber, ¿qué se hablan entre ustedes, que ya son amigas, compañeras, de este momento tan glorioso para el fútbol colombiano y más femenino? ¿Qué se habla en la interna entre ustedes y las jugadoras? Pues nada, siempre tratamos de motivarnos entre nosotras mismas y darnos siempre energía positiva. Kevin Pereira, Minuto de Adición. Muy buenos días para todos. Un saludo especial desde aquí, desde Bogotá. Quiero preguntarte, ¿qué es lo mejor que tiene esta Selección Colombia para quedarse con el título el próximo domingo? Muchas gracias. Pues esas ganas de querer ganar, llevarnos esa medalla de oro para Colombia, regalársela también a nuestro país. Carlos Alberto Lennis. Gracias, saludo para todos. Dos preguntas. La primera, de todos esos mensajes que les han enviado de Colombia, no es el que más les ha llamado la atención, el que más hayan visto diferente. Y la otra es que tiene que ver con algo que dijiste en las dos preguntas anteriores y hablaste de concentración. Además de ustedes utilizar la televisión, las tablets y los contactos que tienen a través de los WhatsApp y demás, ¿en qué se pueden entretener unas niñas como ustedes que tienen una responsabilidad tan inmensa y de la cual han sacado un excelente resultado antes de un compromiso como el del próximo domingo? Muchas gracias. ¿Me puede repetir la primera, por favor? Síguia, ¿cuál ha sido el mensaje o los mensajes que ustedes hayan compartido, que les hayan enviado desde Colombia y que más les ha llamado la atención? Pues nada, siempre los mensajes de nuestras familias que nos dan muchísima motivación para estar acá día a día y ya. ¿Y cómo se entretienen ustedes en los tiempos libres? Bailando, cantando y ya entrenando. Es lo que más disfrutamos. Carolina Castellblanco. Sí, hemos visto por ahí unos videos, unos audios donde todas disfrutan. Muy bueno. Gracias. Carolina Castellblanco, adelante. Andrés Muñoz, Red Sonora. Hola, ¿cómo estás? Muchos éxitos para el día domingo y que con la ayuda de Dios nos quedemos con la Copa del Mundo por primera vez en la historia. En el partido ante Nigeria ustedes llegaron por muchas zonas del campo, pero no fueron lo suficientemente eficaces. ¿De qué manera han trabajado esa parte de la definición para poder concretar la mayor de oportunidades posibles y no tener que sufrir de nuevo esa tanda de penales ante España como lo fue ante Nigeria? Muchas gracias. Pues, nada, como siempre, pues en los entrenamientos tratamos de mejorar día a día, pues en lo táctico, en lo de finalización, en lo de defender, en todo eso. Y, pues, ya es cuestión del partido, ¿no? de cómo se maneja y todo. Carlos Modorquez. Juan Camilo López. Buenos días para todos. Sí, buenos días para todos. Mi pregunta, ¿qué corregir frente a este rival español, puesto que ya lo enfrentaron en el primer compromiso? ¿Y cómo reciben ustedes el apoyo y los premios que ya empiezan a llegar de parte de patrocinadores y de la Federación Colombiana de Fútbol? Pues, todo muy tranquilo, pues por ahora estamos desconcentradas en la final y, pues, nada, nada, hablar de premios. Vamos a ganar. Lo importante es hacer historia. Y para finalizar, Juan Carlos Andoño Muñoz. Hola, buenos días. Un saludo especial para todos los colegas de Radio Deportes Colombia. ¿Cuál es la zona que ustedes deben entrenar más para enfrentarse a una difícil selección española? Gracias. Pues, como tal, somos un equipo que entrena todas las zonas, pero, pues, más la de defensa, pues, concentrada en cualquier error que podamos tener, al igual que en el medio, también, porque un error puede llevarnos a grandes cosas. Ok, Fer, por favor, descuérdate de todos los medios que nos acompañan. Igual, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Buenas noches para todos. Buenas noches, linda Caicedo. ¿Qué se siente estar tan cerca de una final cuando España fue el primer equipo al que enfrentamos, perdimos? ¿Hay ahí la gana de sacarse esa espinita o no? ¿Está en el pensamiento el poder reponerse a esa derrota inicial? Bueno, buenas noches para todos los colombianos. La verdad, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Ya? La verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y, bueno, a tan pocas horas de poder disputar esa gran final del mundo que sé que esperaba tanto por nosotras como por todos los colombianos. No lo vemos como espina ni como revancha. Es un partido totalmente diferente y, bueno, simplemente esperamos hacer las cosas bien y llevarnos esa linda copa que todo el mundo quiere. win esports. Linda, un abrazo muy fuerte y felicitaciones por llegar a esta instancia de final. Además, también peleando por ese linde oro en este campeonato del mundo. Linda, ¿qué significa para ti ser futbolita y qué significa para ti ser colombiana? Bueno, la verdad, es un sueño que llevo desde niña, desde muy pequeña, quise ser futbolista profesional, quise llegar a la selección Colombia, poder aportarle lo mejor y hoy por hoy estar aquí dándole tantas alegrías tanto a mi familia como a todos los colombianos me llena de mucha gratitud, de muchas emociones. Es un sueño que llevo construyendo día a día y, bueno, simplemente espero aportarle lo mejor, seguir por este lindo camino de futbolista y como persona seguir creciendo también. ¿Ser colombiana? Bueno, ser colombiana también me llena de mucho orgullo, amo a mi país, amo a mi patria, amo estos lindos colores que voy a representar día a día y sé que Colombia está para grandes cosas, me llena de mucho orgullo tener sangre colombiana y poder decir que hoy por hoy estamos en una final del mundo y que día a día vamos creciendo en nuestro jugo colombiano. Paula Pender de RTBC Noticias. Hola, Linda. Hola, Linda. Un saludo enorme para usted desde Colombia. Son las 11.21 de la mañana. Saludos también para los colegas que están allá en Juan Pablo. Linda, dos preguntas. La primera, hemos hablado o se ha hablado mucho de lo que significa ser niña en el país y hablábamos de ustedes como el ejemplo de jugar fútbol como niñas. Muchos colegios en el país las estaban viendo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esos videos, qué significa ese apoyo y qué mensaje le da a las puras generaciones de mujeres que quieren ser como Linda Caicedo. Y la otra, el pibe Valderrama estuvo hablando por estos días de que quería un afiche de ustedes y dijo que Linda Caicedo se podía comparar con el vino porque los dos eran los mejores en lo que hacían. ¿Qué opina usted de esa comparación y qué significan esas palabras del pibe Valderrama? Un abrazo, Linda, y mucho éxito para esa fe el domingo. Bueno, muchísimas gracias respecto a los videos, claro que los vimos, fue una locura el día que ganamos contra Nigeria, todas las redes apoyándonos, llena de videos lindos de los niños en los colegios como los profesores también le pudieron dar el espacio y dejar las clases a un lado y poder ver el partido, fue muy lindo. Se ve que el fútbol fue a mí no para grandes cosas y bueno, muy feliz por ello. respecto a lo del pibe, admiración por el crack, es una leyenda y bueno, obviamente que me haga esas comparaciones me llena de mucho orgullo y simplemente espero seguir dándole mi mejor fútbol al fútbol colombiano. Carlos Villamil, Directive Sports. Gracias, Juan Pablo, Linda, mi pregunta va un poco más asociada a lo que es el juego y hay algo que han dicho ustedes en los últimos días, una palabra clave, concentración. Resulta que España de los goles que ha metido durante este Mundial 4 ellos han sido en los últimos minutos. Concentración junto con esos goles que han anotado ellas, cómo se puede hacer para evitar justamente eso. Colombo, por ejemplo, recién 185 cuando se enfrentaron a España. ¿Qué han anotado sobre eso? Gracias. Bueno, como dije ahora son partidos totalmente diferentes. Uno en el inicio, ahorita ya estamos disputando como tal una final. Obviamente todos los partidos son de concentración, de jerarquía y es algo que España lo viene manejando muy bien. Esperemos que el domingo sea un lindo día para nosotras y poder hacer las cosas de la mejor manera, contrarrestar lo más importante que tiene España y saber llevar nuestro juego. Juan Betar, Diario Vaz. Gracias. Linda, buenos días, Juan David Betar, del Diario Vaz. Linda, usted es una de esas jugadoras que tiene mucha experiencia entre el plantel, incluso a lo largo de estas jugadas de prensa. Las otras jugadoras a usted lo han visto como una referente. Usted como capitán de la Selección Colombia, ¿cuál es el mensaje que le da a sus compañeras de cada esa final? Bueno, simplemente que disfruten. Se ve obviamente la importancia por ser una final del mundo, pero igual seguimos siendo niñas, seguimos formando día a día un proceso y bueno, es de disfrutar. Es lo que nos gusta hacer el fútbol y simplemente hacer lo que más nos gusta, lo que nos llena y por hoy nos tiene aquí poder disfrutar esta gran final. Hola linda, te habla Luis Fernando Posado Uribe de Munera, Ismael Radio. Este servidor y los 790 de Munera, Ismael Radio, te vimos crecer, salir por primera vez en un torneo nacional como lo fue el baby fútbol Colanta acá en la ciudad de Medellín, evento que se hace en el mes de enero y desde esa época tuvimos que hacer una jugadora grandísima y lo estás mostrando. Aparte de ello, no cambias, seguís siendo igualita, igualita. ¿Qué es lo que te ha enseñado tu papá y tu mamá con respecto a eso para no cambiar? Porque en eso te agradezco en el alma porque no cambias y te estoy hablando desde que tenías 11 años acá en la ciudad de Medellín. Qué goleadora, qué jugadora, igualita la que vemos hoy en el campeonato del mundo y para ese servidor la mejor jugadora del mundo. Dios te bendiga y María Auxiliadora te proteja. Amén. Muchas gracias por tus lindos deseos y bueno, es algo que siempre llevo en mí y es la humildad y la alegría. Mis padres siempre me lo han dicho antes de futbolista soy persona y es algo que día a día me lo voy ganando con la experiencia, con todo lo que he llevado y bueno, sí, es un lindo proceso y espero seguir siendo esa niña alegre y que todo le divierte y esa humildad y esa humildad por delante. Diego Chiribí. Hola Linda, muy buenos días, te saluda Diego Chiribí de Red Más Noticias. Linda, en las imágenes que percibimos de sus entrenamientos, celebraciones, siempre hay jovialidad, se ve como fraternidad entre ustedes y ese liderazgo que es tu equipo con tu personalidad y con tu fútbol, pero en tu soledad, en tu intimidad, quizás a la hora de conciliar el sueño, ¿qué costas por tu cabeza, por tus sentimientos, por tu corazón a vísperas de disputar esta final? Bueno, tocaste, es algo como más personal, obviamente uno como futbolista todo esto le eriza la piel, el poder disputar una final del mundo es algo que no tiene explicación, no tiene nombre, pero ha sido un trabajo difícil, un proceso hermoso, que día a día estas niñas acá han demostrado lo que es amor por esto, lo que es sentirse la camiseta, respetarla y bueno, uno se enamora del proceso con los profes, entonces obviamente uno como futbolista siente los nervios de querer jugar ya, pero bueno, simplemente esperamos que llegue el domingo y hacer las cosas de la mejor manera. Carlos Ordús y Espiel. Juan Pablo, muy amable. Linda, felicitaciones a sus compañeras, al profe Maniagua, lo que le han hecho sentir a Colombia es algo sensacional, histórico y único. ¿Cómo hacer para manejar a los 17 años, ser la mejor jugadora de América, jugar en el Mundial Sub-20, ser la figura en el Mundial Sub-17, goleadora, líder, capitana, cómo manejarlo y tratar de pasarle eso a sus compañeras en una gran final de un Mundial. éxitos y todo lo bueno. Linda, muy amable. Muchas gracias. Bueno, siento yo que lo más difícil en la vida es saberse mantener en el día a día, el poderse trabajar, tener como esa mentalidad de seguir y día a día aportando lo mejor y es algo que obviamente me ha ayudado tanto mi familia como mis amigos, no ha sido un proceso fácil, pero más allá de lo individual, de ser la mejor en tantos torneos, es lo colectivo lo que quizás representa a Linda en ese juego solidario con mis compañeras y bueno, más allá de todo, es eso, el fútbol es de colectividad de 11 jugadores y que cada uno esté conectado para dar lo mejor. Carlos Llanos, Impacto Deportivo. Gracias, Juan Pablo, un saludo muy especial a todos. Y a Linda, a Lince, a Alegría, que en Cali la están esperando para que llegue con lo que ya sabe que debe llegar acá. Pero yo quiero que te acuerdes de esa parte, Linda, de esos días en Cali cuando todo comenzaba, cuando la historia del fútbol de Linda, que en Cali comenzaba, que te acuerdas de eso que te han dicho los profes que estés aplicando ahora en este mundial, eso que te decían Atlas cuando estuviste en América, en lo que ha pasado en el Deportivo Cali, que te ha llevado a todo ese transcurso de vida futbolística para aplicarlo en una final del mundo. Gracias. Bueno, en cada uno de los equipos que he crecido de una u otra manera diferente, cada equipo me ha aportado lo mejor. Creo yo que el poder crecer jugando con hombres me ayudó mucho en mi velocidad, en mi juego, también como persona. Desde pequeña los niños siempre me arroparon, nunca me discriminaron que era algo normal en ese entonces, pero me apoyaron entonces también me ayudó en mi crecimiento. En Atlas también pude crecer mucho como futbolista, en América crecí y bueno, llego a Cali y mejoro también como persona y muy feliz obviamente de actualmente pertenecer a ese lindo club que como te digo me ayudó a crecer y en un momento tan difícil de mi vida me aportó lo mejor entonces cada equipo me ha sumado y bueno, espero los consejos que he tenido en cada uno poderlo afrontar el domingo. María Fernando Franco. Jesús Atacruz. Linda, muy buenas noches allá, buenos días para los colegas. Primero felicitarte por la final, por lo bien que vas y por lo cerca que estamos de conseguir o bueno, están de conseguir y nosotros de celebrar. Mi pregunta es en el suramericano no eres la capitana del equipo en el mundial te dan esa responsabilidad de la entrega Carlos Paniagua. Me gustaría saber tu sensación, tu sentir con eso. ¿Cambia algo en ti en la forma de jugar? ¿Cambia eso en tu forma de relacionarte dentro del camerino, dentro del campo con tus compañeras? ¿Cómo has ido a asumir esta cintilla de capitana y qué se siente ver tan cerca poder tener esa foto que puede ser inmortal en tu historia como futbolista? Muchas gracias. Bueno, realmente no siento que haya cambiado nada de mí desde el suramericano y desde que estoy con ellas venía presentando el mismo rol dentro de lo que cabía dar mi experiencia el recorrido que habría tenido entonces pienso yo que no cambié en nada obviamente cuando el profe me lo dice quizás me tomo un poco por sorpresa porque venía siendo capitana a Mari José y bueno, es algo que ella se venía ganando y por algo la tenía él me la da acá y obviamente la asumo de la mejor manera espero que mis compañeras se sientan bien siempre trato de darle lo mejor de mí de que se sientan respaldadas y apoyadas y que a mí no solamente vean como la futbolista sino como la persona entonces de corazón espero que la esté asumiendo de la mejor manera y más que la cintilla es como tal la futbolista y la persona que estoy asumiendo Jesús Santa Cruz Solarte gracias Juan Pablo Linda muy buen día acá en Colombia felicitaciones por lo que están haciendo y que Dios las bendiga para el domingo que se pueda obtener ese título mundial todo un país las está apoyando ¿cómo manejan esa posibilidad de ser campeona del mundo después de todo lo que se han ido haciendo en la India hay mucha ansiedad ¿no es Linda? sí como te dije la ansiedad de querer jugar ya de que sea amigo para poder disputar esa gran final esa final soñada que desde que nos reunimos en el suramericano la hemos pensado y simplemente es asumirlo de la mejor manera obviamente ya lo que se maneja por otro lado son cosas externas lo importante es cómo estemos nosotros acá en nuestro interior y saber que el equipo está bien unido para lo que se viene y para finalizar Philly Rojas Fabián Marín Sky Sports hola Linda ¿qué tal? un saludo muy especial a todos los colegas que están ahí mirando esta gran final acompañándole y sin duda a los que estamos a larga distancia Linda mi pregunta es la siguiente ¿cómo se está manejando el área psicológica para enfrentar esta gran final para el fútbol colombiano que sin duda ya hacen parte de la historia del fútbol femenino donde un fútbol femenino que realmente sobrepasó todas las adversidades y yo lo demuestran ustedes en la cancha y mi segunda pregunta ¿cómo o a quién admira usted como jugadora a nivel mundial que han pasado como tantos tantos torneos como lo fue Marta de la selección brasileña muchas gracias bueno la parte mental siento que estamos bien venimos haciendo las cosas de la mejor manera obviamente mañana tendríamos nuestra charla con nuestro psicólogo de tocar esos puntos sensibles previo a la a la final de sacar todo eso que quizás no tiene llenas de ansiedad y poder dar lo mejor y jugadoras que admiro Marta una excelente jugadora a Alexia Alex Morgan como tal jugadores hombres Messi Cristiano y Neymar bueno Linda para finalizar por favor despídete de todos los niños que nos acompañaron y enviaron mis años a Colombia bueno un saludo a todos los colombianos gracias por este espacio simplemente espero que el domingo estén súper conectados con nosotros vamos a darlo lo mejor y nada gracias por el apoyo un abrazo y muchas bendiciones gracias